Canal 6 TV Estrabismo, miopía, vista cansada o cataratas son algunas de las enfermedades que presentan habitantes del pueblo de Coatepec, por lo que una vez por semana en la delegación de esa localidad acude el doctor Alejandro Flores Calleja para atender a las personas que requieran un examen de vista o anteojos. Los menores normalmente presentan problemas de hipermetropías y miopías. ¿En qué consiste? La hipermetropía es de que a veces se cansa mucho para leer y la miopía pues de que a vez no alcanzan a ver al pizarrón a la distancia. ¿Aquí se puede revisar su examen? Aquí se le puede checar a todos los niños, se les hace su valoración y ya determinamos si requiere de lentes o algún otro sistema para corregirlo. Todos los miércoles en horario de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde se realizan las revisiones. Para las personas adultas se les recomienda que acudan a realizar su examen de la vista para evitar alguna enfermedad, ya que en ocasiones no se detecta a tiempo y esto puede originar un problema serio a futuro en la vista. Igual no tienen edad, los adultos normalmente padecen más astigmatismos y miopías ahorita por el trabajo que hay, que se les hace mucho la vista para el trabajo. Normalmente no alcanzan a ver de lejos o se cansa mucho sus ojos o con las computadoras también tienen problemas con la luz. Entonces ahí pues hay que determinar qué tipo de lente hay que recetar. Para aquellas personas que sufran de cataratas también pueden acudir con el optometrista Alejandro Flores, para que se les realice su examen y saber si son aptos para ser operados. Ahí se les detecta la catarata y la carnosidad. En algunos casos la carnosidad hay que operar, pues ya vemos el medio por donde los puedan atender porque aquí no se puede hacer la cirugía, aquí no contamos con el medio para hacer las cirugías, pero sí los detectamos y los podemos mandar a algún hospital donde lo puedan hacer. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.